Se habló de que ya estaba detenida una persona, un elemento de la Guardia Nacional. Luego que se lleva a cabo la investigación, el juez lo libera porque en el análisis que se hace sobre balística se descubre que no era su arma la que le había quitado la vida al joven, se detiene a otro elemento que presuntamente es el responsable. La instrucción que se tiene es que todos los que participaron estén disponibles para la investigación, todos, y que se lleve a cabo un trabajo a fondo. Pues los que hayan participado, en este caso se habla de los dos que dispararon, pueden ser otros, está abierta la investigación, al que liberaron también se comprobó que disparó, por lo mismo tiene que estar sujeto a proceso. Y la joven herida está siendo atendida y vamos también a apoyar en todo. Eso es lo que puedo comentarles y aquí mismo vamos a informar. Gracias. Nada más. ¿Su esposa la acompañaría, la señora Marta Gutiérrez? Sí, va mi esposa, aunque ella va a estar a partir de Honduras, porque tiene otra invitación. La están invitando a la Casa Blanca o a Washington, precisamente por la celebración del 5 de mayo. Parece que la señora Valle está haciendo una convocatoria y la han invitado. Entonces, pues nos va a alcanzar en Honduras. Habían engañado de que ya no estaban extrayendo material. Y pasaba yo por ahí, sobrevolaba, siempre, como tres veces, y en efecto, estaba todo parado. Las grúas paradas, todo parado, pero ahora pasé, quizás no sabían. O fue porque pasamos el viernes y sobrevolé y me di cuenta de que están trabajando con todo, extrayendo material, vi cómo están cargando un barco. Entonces, he dado instrucciones a la secretaria para proceder de inmediato. ¿De qué forma se va a hacer legalmente? Se van a proceder legalmente porque hay violación a las leyes. Y es una tremenda destrucción del medioambiente. Además, es un atrevimiento burlarse de las autoridades. Van a acompañar el secretario de Relaciones Exteriores y los secretarios de Defensa y de Marina. ¿Su esposa la acompañaría, la señora López Gutiérrez? Sí, va mi esposa, aunque ella va a estar a partir de Honduras, porque tiene otra invitación. La están invitando a la Casa Blanca, a Washington, precisamente por la celebración del 5 de mayo. Parece que la señora Valle está haciendo una convocatoria y la han invitado. Entonces, pues nos va a alcanzar en Honduras. Gracias. Usted regresaría el 9, ¿verdad?, por la tarde a México, de Cuba. Sí, vamos a estar aquí en la conferencia de lunes, pero yo no soy tan seguro de eso. Porque nosotros llegamos a La Habana el día 8, en la tarde. ¿7, 8 y 9 en la tarde? 7 en la tarde y nos venimos al día siguiente, el 8, en la noche. Sí, es un vuelo de víveros y el lunes, digo, vamos a llegar tarde, pero ya no necesitamos... A la mañanera, el lunes, entonces sería acá. Sí. Estoy yo pensando en intervenir, en inmiscuirme en un asunto que tiene que ver con una institución independiente, solo que hubiese una cuestión grave. Esto es lo que establece, no lo considero, no lo considero. Y pues hay que ver a todos, porque la política no es maniquea, no es de buenos y malos, no es así. Entonces, siempre hay diferencias, intereses y mi obligación es garantizar la paz, la tranquilidad, la gobernabilidad que existe en México. Yo todavía también vi un mensaje, está difícil que lo encuentren, bueno, para ustedes no hay nada difícil. Este, sí, lo difícil lo logran y lo imposible lo intentan. Este, pero vi un video, no un video, una imagen donde decían de que este, las colas que había en México, no, para conseguir alimentos, este, la gente en espera, los representantes de los grupos de poder económico, que eran los dueños, que eran los dueños, que eran los dueños de México. Ayer vi una foto, no sé si es actual, porque la vez pasada la señora me reclamó, de que no lo había dicho, ahora si me lo dijo antes, pero vi una foto de Claudio González haciendo campaña en Hidalgo. Ya abierto, ¿no?, poder económico, este, con poder político, juntos, en contra de la transformación. Pero bueno, eso es lo que puedo comentar, porque son muy chuecos, muy mentirosos. He estado yo viendo eso, dice, yo no estoy a favor de la reforma, porque quieren desaparecer al INE, al INE, pues no es cierto. Eso es el INE con un consejo, igual, nada más que en vez de 11-7, para que no haya tanto aparato, y que en vez de ser impuestos por los partidos en arreglos cupulares, que los elige el pueblo, que es el soberano, que es el que manda, eso es, no desaparece. Tampoco el tribunal, a más que también a los abogados, el tribunal, que los elige el pueblo. Porque si no, son los partidos. Dos para ti, dos para ti, dos para ti, uno para mí. Así era, ahí están, actuando a favor de quien los impuso. Entonces, ¿por qué no? Es la gente la que los elige, como lo merecen los familiares de las víctimas. Eso es, básicamente. Y tengo confianza, porque la jefa de gobierno es una mujer sensible, Claudia Sheinbaum, y está haciendo su trabajo. Desde luego, nunca faltan los politiqueros que quieren sacar raja con el dolor humano. Ya no estoy para dar consejos, pero si me lo pidieran, les diría que no hagan eso, que no les ayuda. Porque además de ser inhumano, de mal gusto, es muy ramplón, muy politiquero. Que es, también, querer sacar ventaja del dolor humano. Eso no se debe de hacer, es un asunto moral, pero tampoco les ayuda, porque la gente está muy consciente, incluso. Estoy seguro que eso no les gusta ni siquiera a los familiares de las víctimas. Pero bueno, los conservadores no son sensibles, ni son inteligentes. Entonces, Rusia, Ucrania, faltó diálogo, faltó más política. La política, entre otras cosas, se inventó para evitar la guerra. Entonces, se debió insistir más en el diálogo. Ahí, señor presidente, cuando la ONU visita a Rusia, al mismo tiempo estaban, se estaba organizando una reunión para que iba a enviar más armas a Estados Unidos, a Ucrania. Entonces, entre más elevado está el conflicto, se decía que también podía desatarse una tercera guerra mundial. Entonces, ¿ustedes qué opinan sobre esta situación que puede escalar a más meses de estos conflictos? Yo pienso que deben buscarse los medios para dialogar y llegar a un acuerdo. Y si no se hizo antes, nunca es tarde. Y esa es la mejor salida. Porque sí afecta a todo el mundo. Y no queremos la guerra, sobre todo porque padecen, sufren inocentes. Y hay que buscar la forma de que se llegue a un diálogo. Acerca de sanciones, nosotros no planteamos eso. ¿Continúan todavía las empresas? Sigue la misma política, no queremos meternos nosotros de manera directa a sancionar a ningún país. Queremos tener una postura de neutralidad. Lo hemos estado expresando en Naciones Unidas para que de esta forma se busque el diálogo. Nos conviene, y eso están pidiendo los presidentes de Centroamérica, que haya desarrollo. La paz es fruto de la justicia. Y que la migración sea opcional, que salga el que quiera hacerlo por gusto, no por necesidad, por falta de trabajo, por violencia. Y no significa mucha inversión. Nosotros tenemos el programa Sembrando Vida en Chiapas, que significa estar cultivando parcelas en ejidos, en pequeñas propiedades, en 200.000 hectáreas. Y se le da trabajo a 80.000 personas. ¿Y cuál es la diferencia de Chiapas con Guatemala? Ninguna. Es la antigua Mesoamérica. Es la misma naturaleza, son los mismos árboles. Es la misma cultura. ¿Por qué no hacer lo mismo? Todos los jóvenes, y lo que hablábamos, de las visas temporales de trabajo, no tienen fuerza de trabajo en Estados Unidos. Puede probarse. Y luego, lo otro que es más general, pero también muy importante, el que se fortalezca la integración para producir más en América del Norte. integrarnos con respeto a nuestras soberanías. Pues ahorita lo que hemos padecido más, el invasor que más nos ha afectado, es el COVID. Ese es el que nos produjo mucho daño y mucha tristeza. Dolor. Afortunadamente, ya estamos saliendo. Ayer ya informábamos que tenemos solo un fallecimiento diario por COVID. Claro, no queremos que nadie pierda la vida, pero imagínense las que pasamos. Porque tuvimos hasta 1.500 fallecidos diarios por COVID. Mucho dolor. Entonces, ya estamos saliendo de eso, afortunadamente. Y ahora se nos presenta esta situación de la guerra de Rusia y Ucrania, pero estamos optimistas. Vamos a salir adelante. Con el apoyo de todos los mexicanos, como siempre, toda la gente ayuda. Salimos bien, diría, aún con pérdidas de vidas, con dolor, con tristeza, por el apoyo de muchos mexicanos que se cuidaron, que cuidaron a sus familiares, sobre todo a los adultos mayores. Los cuidaron, porque tiene que ver también con una tradición de fraternidad que hay en las familias mexicanas. La familia es la principal institución de seguridad social, la familia mexicana. Y nos ayudaron mucho los médicos, las enfermeras. Entonces, es algo especial de los abogados. Denuncia y denuncia. Ahora, una senadora también de ese partido, conservador, me denunció creo que alegando de que hay conflicto de intereses porque nos está ayudando como asesor honorario, Daniel Chávez, y una senadora de un partido conservador, sí, me denunció, es normal. Otra, también de ese partido, es un diputado, creo, que yo justificara, que yo justificara, eso es interesante, que justificara, ¿por qué? hablaba yo de que eran traidores a la patria. Y ya la consejera jurídica me estaba recomendando que no contestáramos nada. Digo, no, 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 sí quiero contestar. Claro que voy a contestar, lo voy a fundar. Empezando porque ese partido, que no quiero mencionar, este, se fundó en 1939, un año después de la expropiación petrolera, porque no les gustó que el general Cárdenas recuperara el petróleo que estaba en manos de extranjeros para beneficio de los mexicanos. Ya tengo información sobre algo parecido, sin embargo, en la información que llegó a mis manos, no hay elementos para poder presumir de que hay actos de corrupción. De todas maneras, vamos a ver lo que tú estás planteando. Sobre lo mismo, sobre unas transferencias de recursos, este, el licenciado Gertz, desde hace mucho tiempo, es dueño, esa es la palabra, de una universidad, desde hace mucho tiempo. Así como la Universidad de las Américas, de Puebla, creo que él originalmente estaba en la Universidad de las Américas, y luego se dividieron y él se hizo cargo de la Universidad de las Américas de la Ciudad de México desde hace bastante tiempo. Entonces, todo esto hay que verlo con cuidado porque hay diferencias que son públicas y son notorias, hay confrontaciones y hay que actuar con mucha responsabilidad. Y con todo respeto también cuando hay pleitos de abogados son pleitos que bárbaros. entre abogados, no, sí, pero nosotros lo que hacemos es que actuamos con justicia, con rectitud. En el caso de Devani en Nuevo León, la instrucción presidencial y de la Secretaria de Seguridad Rosa Isel ha sido estar muy en contacto de seguimiento, hay un grupo interinstitucional que continúa de manera permanente, que está en sitio con la Fiscalía de Nuevo León y con el gobierno del Estado, se participan áreas de judicialización, análisis técnico y forencia, hay un apoyo permanente a la familia y hay una comunicación con ellos, se ha estado presente en reuniones con la familia y con la Fiscalía de Nuevo León y se está compartiendo con la secrecía y el debido proceso información relativa, áreas periciales, video y telefonía para poder esclarecer este evento. Se ha insistido que es la instrucción del gobierno federal en agotar todas las líneas de investigación sin descartar desde luego la posibilidad de un feminicidio. Siguiente surfing y y y y y